Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí en mi escuela, la Escuela Superior de Economía. Vamos a iniciar este evento, crecimiento México 2024, crecimiento y desarrollo con justicia social. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, artículo tercero, segunda fracción. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Bienvenidos a este foro. Es un esfuerzo de la sección de posgrado de la Escuela Superior de Economía, uniendo esfuerzos y en una interinstitucionalidad con la sección de posgrado de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Es un esfuerzo académico para hacer propuestas sobre el México que queremos, propuestas académicas. Entonces, pues muy agradecido a la Escuela Superior de Economía, a la Escuela Superior de Comercio y Administración y Administración, el posgrado de Administración y Políticas Públicas y sobre todo, y la de Administración de Educación, también de la ESCA y sobre todo al Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por estar aquí, Maestro Horacio. Ok, muy buenos días. Este evento realmente tiene como propósito buscar que la educación, la ciencia, se le dé la importancia básicamente en las instituciones de educación pública, las instituciones privadas, recordemos, cuentan con mucho apoyo económico para que puedan hacer su desarrollo y sus investigaciones. Uno de los propósitos de la educación a nivel nacional era proporcionar el 1% del Producto Interno Bruto para la educación, cuestión que todavía no hemos logrado. Y recordemos un problema que tenemos en cuanto al Producto Interno Bruto, este ha permanecido estancado casi durante 30 años. Entonces, eso implica que la educación se ha mantenido de una u otra forma, en un stand-by. Pero sin embargo, en nuestras instituciones dentro del Politécnico, encontramos jóvenes muy emprendedores, jóvenes muy inquietos, que gracias a nuestros investigadores, a nuestros doctores, al apoyo que se les da dentro de las aulas, ellos realizan investigaciones que realmente impactan en el mundo económico, en el mundo social, que realmente no logramos muchas veces conocer. El hecho de estar este día en este foro, básicamente es tratar esos aspectos. Y para ello, un servidor, el supervisor académico, Antonio Jiménez Sánchez, vamos a inaugurar este evento. Un saludo, nos ponemos de pie en el favor. Siendo las 11.25 de la mañana, estamos al inicio en este trabajo, que tiene como propósito generar una propuesta académica para la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, con una visión de crecimiento y desarrollo de justicia. El nombre del foro es Educación, Ciencia, Tecnología como Base de Desarrollo Económico y Social. Siendo las 11.25, damos inicio con estos trabajos y esperamos que estos trabajos resulten con un impacto para nuestra escuela y para los compañeros que están acompañándonos este día. Muy amables por su presencia y que sea de provecho este evento. Gracias. Les permitimos un receso de cinco minutos y ahorita comienza el proceso. Gracias. 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 Gracias.